¿Qué tal? Soy Lourdes y trabajo en las bibliotecas municipales de Fuenlabrada. Para que a los peques se les haga este tiempo un poquito más entretenido y en estas fechas que coinciden con el día del libro, pues me gustaría leer este cuento que os enseño a continuación. Su título es Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa y la autora es Raquel Díaz Reguera que lo publicó en Ediciones Tule en el año 2010. Paso a leerlo. Carlota era una princesa rosa con su vestido rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, con unas sábanas y una almohada rosas. Pero Carlota estaba harta del rosa y de ser una princesa. ¿Había algo más aburrido en el mundo que ser una princesa rosa? Las princesas son tan cursis que solo, con un pequeño guisante escondido, debajo de cien colchones, pierden el sueño. Carlota, sin embargo, podía dormir como una marmota incluso sobre un elefante. Una vez conoció a una princesa que se pasaba el día besando a los sapos del estanque para ver si alguno se convertía en el príncipe azul. Pero Carlota no quería un príncipe azul. ¿Por qué no había princesas que surcaran los mares en busca de aventuras? ¿O princesas que rescataran a los príncipes de las garras de un lobo feroz? ¿O princesas astrónomas que pusieran nombre a todas las estrellas del universo? ¿O princesas cocineras que hicieran tartas de chocolate y galletas con mermelada? Carlota era una niña y soñaba con cazar dragones, buscar tesoros, amaestrar mariposas, desenredar enredos, fabricar aviones de papel, nadar a lomos de un delfín, perseguir palomas mensajeras y conocer los confines de la Tierra viajando en un gigantesco globo volador. Pero su madre era una reina rosa con sus vestidos rosa, su armario lleno de ropa rosa y una habitación con una cama, con unas sábanas y una almohada rosas como todas las reinas. Y su padre era un rey azul con su traje azul, su trabajo azul y su vida azul como todos los reyes. ¿Por qué estás tan seria, Carlota? Le preguntó su madre una mañana. Mamá, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, correr, jugar y brincar y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Dije a mí, le dijo la reina, las princesas son muy delicadas y no pueden salir de palacio porque se pondrían enfermas, no pueden correr y brincar porque estropearían sus bonitos vestidos de seda. Y no pueden vestir de verde ni de azul porque esos colores no le sientan bien. Las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero mamá, yo no soy una flor, soy una niña. La reina se quedó pensativa y luego respondió pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el rey. Papá, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa. Yo quiero viajar, jugar, correr y brincar y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Hija mía, le dijo el rey, las princesas son como las rosas, flores muy frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero papá, yo no soy una flor, soy una niña. El rey se quedó pensativo y luego le respondió pues es verdad. Entonces decidieron ir a hablar con el hada madrina. Hada, dijo Carlota, yo no quiero ser una princesa rosa, yo quiero viajar, jugar, correr y brincar y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota le dijo el hada, las princesas son como las rosas, flores cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero hada, yo no soy una flor. Soy una niña. El hada se quedó pensativa y luego le respondió pues es que es verdad. Así es que el rey llamó a todos sus consejeros y Carlota les habló. Consejeros reales, yo no quiero ser una princesa rosa, yo quiero viajar, jugar, correr y brincar y quiero vestir de rojo, de verde o de violeta. Carlota le dijeron los consejeros, las princesas son como las rosas, flores frágiles cuyos pétalos no resistirían ni un soplo de viento. Pero yo no soy una flor, soy una niña. Oh, dijeron los consejeros, pues es verdad. Entonces decidieron convocar en palacio a todos los reyes, reinas, príncipes azules, hadas madrinas y consejeros del mundo y a todas las princesas que unidas dijeron nosotras no queremos ser princesas, queremos viajar, jugar, correr y brincar y vestir de rojo, de verde o de violeta. Y no somos flores, somos niñas. Nadie supo que responde hasta que al fin habló la más anciana y sabia de todas las hadas madrinas allí reunidas. Es verdad, las princesas no son flores y a partir de ahora mismo podrán ser lo que quieran ser. Todos aplaudieron, excepto un príncipe azul que con el gesto muy serio preguntó ¿y qué hacemos ahora los príncipes azules? La anciana se quedó pensativa y antes de responder vosotros podréis vestir de rosa. Así que una tras otra las princesas dejaron de ser princesas y comenzaron a viajar, a jugar, a correr y a brincar y por supuesto olvidaron sus vestidos rosas y se vistieron de rojo, de verde y de todos los demás colores del arco iris. Y ahora dime ¿por qué todas las princesas quieren ser princesas? Pues fin de este cuento. Espero que os haya gustado y comentaros que este libro lo podéis encontrar en las bibliotecas públicas de Fuenlabrada. Así que hasta pronto, nos vemos allí.